Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yana Imaza Fernández. Estamos en Casa Telmex en compañía de mi profesora Osiris, que me asesoró en esta grabación. Quiero dedicarles esta bonita canción, La Muerte de los Valientes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo se llama? Gladys. ¿Y cuál es su taller? Historia y canciones. ¿Y qué hacen en este taller? Usando la letra de las canciones. Por ejemplo, yo busqué una canción de La Ralladora y le cambié todas las letras. Para eso estamos trabajando lo que es el 20 de noviembre. Le quité las letras y le puse algo sobre el 20 de noviembre. Y ahorita voy a hacer la canción que ya está grabando. Solitos los mexicanos hicieron frente al gobierno, luchando por su nación. Porfidio. 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 Porfidio vuelve al gobierno, por fraudes electorales, burlándose de la nación. En luchar, en luchar, en luchar Se levanta el pueblo por la libertad En luchar